En este tutorial vamos a ver las vistas espaciales con POGI. Este tutorial forma parte del curso de introducción a base de datos geospacial de POGI y POGRE SQL que se dará en abril, al final de abril y principio de mayo. Yo soy Maite Tuscano, técnico en Sistema de Información Geográfica y especialista en desarrollo de aplicaciones web. Junto con más de 10 años de experiencia en el sector de los sistemas de información geográfica y bases de datos espaciales. El curso constará de seis secciones, en las cuales se planteará el concepto de bases de datos relacionales. Aprenderemos a generar una base de datos relacional, a aprender la estructura y cómo se trabaja con los esquemas en la base de datos POGI SQL. Y mediante PGA-MIN4 aprenderemos a administrar nuestra base de datos. Posteriormente aprenderemos a manejar el lenguaje SQL para preguntar y realizar consultas a nuestra base de datos. Y trabajaremos posteriormente con la extensión espacial POGI, aprendiendo a trabajar con datos espaciales y sacándole el mayor partido a nuestra base de datos. Por último aprenderemos a gestionar usuarios y roles dentro de la parte de administración de bases de datos. En teoría, de base de datos, una vista es una consulta en la que se presenta como una tabla virtual a partir de dos tablas. Es decir, se cogen las columnas de dos tablas diferentes y se agrupan para mostrar una vista o una tabla virtual con los atributos seleccionados de las dos tablas. Las vistas tienen la misma estructura que una tabla, es decir, están formadas por filas y columnas. La única diferencia es que solo almacena la definición, no los datos. Los datos están almacenados en la tabla de orígenes. Existen dos tipos. Las vistas, que son objetos al que, al consultarlo, por detrás lo que hay es una query o una consulta, que lo que hace es que ejecuta esa query y devuelve el resultado. Y que cada vez que accedemos a la vista se actualiza esa query para mostrarnos los datos. Otro tipo de vistas son las vistas materializadas, que lo que hace es que, aunque sea técnicamente lo mismo que una vista, es decir, ejecuta también una query o una consulta, sin embargo, lo que hace es almacenarla en caché el resultado, de tal forma que lo que accedemos es a los datos en el estado del momento en el que se ejecutó la primera query. Lo cual hay que tenerlo muy en cuenta, porque no son los datos actualizados en la última versión de las tablas. En este tutorial, lo que vamos a hacer es, a partir de los datos catastrales que ya trabajamos en el tutorial anterior, vamos a crear vistas a nuestros datos espaciales para ver cuál es la potencialidad que tenemos para trabajar a la hora de trabajar con las vistas espaciales. Para ello, lo primero que vamos a hacer es conectar nuestra base de datos espacial Pogres y lo que vamos a hacer es visualizar los datos con los que vamos a trabajar. Para ello, establecemos una conexión y cargamos los datos de nuestra base de datos llamada Catastro Huelva. Una vez que le damos a conectar, podemos ver los datos que ya tenemos en nuestra base de datos cargados, que hicimos en un tutorial anterior, y cuando le damos a aceptar y añadir, nos va a cargar los datos en QGIS. Para trabajar de una forma más gráfica, lo que podemos hacer es representar todas las construcciones de Catastro de Huelva a través del IDE de parcela, que lo que va a hacer es que todas las construcciones de una parcela las va a poner con un mismo color. De esta forma, podemos, de forma gráfica, visualizar que estamos en una misma parcela. Lo hemos representado por el IDE de parcela y al acercarnos, vamos a ver que todas las construcciones de una parcela están representadas de la misma forma. Vamos a situar la parcela por arriba y la vamos a poner de forma transparente para que podamos ver que están agrupadas realmente las construcciones por la parcela concreta en la que se encuentran. Le vamos a dar color transparente y le vamos a poner un borde más grueso para que de esta forma represente cada una de las parcelas. Aquí vemos que cada una de las parcelas están representadas y las construcciones de la parcela están en el mismo color. Si nos acercamos un poquito más, las podemos ver mejor. Bueno, en la siguiente vista lo que vamos a hacer es elegir una parcela, vamos a obtener el IDE y lo que vamos a hacer es obtener una vista de todas las construcciones que tienen ese mismo IDE. Solo vamos a trabajar con las construcciones que se encuentran con ese IDE. Para ello vamos a hacer una selección primero sobre la tabla de construcciones. Vamos a trabajar sobre la tabla de parcela y le vamos a decir que nos seleccione aquella parcela que tiene la referencia catastral que hemos seleccionado. Luego nos vamos a ir a construcciones y le vamos a decir que nos seleccione solo aquellas construcciones que tienen esa parcela en su IDE o referencia catastral. El campo es RefCut, que es el que relaciona las construcciones con el IDE de parcela. Le decimos que nos seleccione todo de construcciones, que tiene como condición que tiene el RefCut concreto que hemos seleccionado. Una vez que tenemos la selección hecha es muy fácil crear la vista a través del Creative View y le damos el nombre de la vista y a As le ponemos la selección que ya tenemos hecha. Es una forma muy fácil de crear vistas espaciales, de tal forma que primero seleccionamos aquellos elementos que queremos seleccionar de las tablas que estamos trabajando y luego generamos a partir de esa selección la vista concreta que queremos trabajar. Una vez que le damos ejecutar, si nos vamos en PGAdmin 4 a la parte de vistas podemos ver después de refrescar que hemos generado una nueva vista con el nombre que hemos seleccionado, en este caso edificios de parcela. Y como vemos el aspecto es exactamente igual que una tabla. Si cargamos ahora, como tiene geometría, podemos cargarla en KUJI y lo único que al ser una vista no hemos seleccionado la clave primaria, pero se lo podemos seleccionar en KUJI y le podemos decir cuál es la clave primaria y única. Y una vez que seleccionemos y la carguemos, vamos a ver que en esa vista solo se van a representar aquellas construcciones que pertenecen a esa referencia catastral o a esa parcela catastral en concreto. La ventaja de trabajar con una vista es que si los datos de origen modificamos algún elemento, la vista se actualiza de tal forma que, por ejemplo, si cogemos alguna construcción que está en otra parcela y le modificamos que el campo REF CAD, es decir, el que hace referencia a la parcela catastral, lo modificamos para que pertenezca a la misma parcela que estamos trabajando, cuando guardemos los cambios lo que vamos a hacer es que esa vista se va a refrescar y se va a incorporar a la vista o a la selección de los datos que estamos trabajando. Le damos que en lugar de REF CAD tiene la que estamos trabajando y una vez que le damos a guardar, le damos a... movemos un poco la vista para que se refresque, simplemente haciendo un pequeño zoom más o un zoom menos, se han refrescado los datos y ya vemos que para la vista esas construcciones están en la misma referencia catastral. Es muy simple trabajar con vistas y es bastante útil y en el curso más amplio que daremos en abril veremos cuáles son las ventajas de trabajar con estas vistas. Como vemos y hemos dicho anteriormente, una vista cuando tú la modificas, están modificando también los datos de origen, de tal forma que, como vemos, al refrescar y borrar un elemento, en el dato de origen también hemos borrado ese elemento. Si modificamos alguna geometría, también la estamos modificando en la tabla original. Vamos a coger una geometría, la vamos a mover para ver cómo en un primer momento son diferentes a la geometría de origen que vemos abajo en rosa, pero que una vez que guardemos el cambio y actualicemos la vista, la geometría de origen también se ha modificado porque hemos cambiado la vista de los datos. Es muy fácil trabajar con vistas y es muy útil, por ejemplo, cuando varias personas quieren trabajar sobre distintas zonas y queremos que solo se visualicen los datos que va a modificar. Es un ejemplo muy simple de cómo trabajar y para qué usar las vistas. Otra cosa que podemos hacer también con la vista es trabajar con distintos tipos de geometrías. Es decir, si yo tengo una vista poligonal como en este caso, puedo generar una vista que me genere los centroides de todas las construcciones que estamos trabajando. De esa forma, yo cuando modifico la geometría original, siempre en la vista estoy actualizando solo los centroides de las vistas que estamos trabajando. Para ello utilizo la sentencia ST centroid, que lo que hace es que desde una geometría poligonal, en este caso, me va a obtener el centroide. Si le doy a crear la vista, le doy un nuevo nombre para que ya esté la vista anterior realizada. Le doy a ejecutar, me ha querido una nueva vista en la cual si yo ahora lo cargo en QGIS, lo que voy a ver es que por cada una de las geometrías me va a generar un punto, concretamente el punto del centroide de cada una de las geometrías. Y si pongo por debajo el recinto, por encima voy a ver cómo lo que me ha hecho es modificar la geometría y ahora me está representando el centroide. Si yo modifico una geometría de origen, cuando le doy a guardar, lo que me va a hacer es que el centroide se me va a ir actualizando. Por lo cual es muy fácil para trabajar al mismo tiempo con distintos tipos de geometría. En el curso veremos más aplicaciones de las vistas.